A ver, a ver, a ver, vamos a ver Muchachos, estoy on, estoy en stream, entren rápido, por favor, por favor, refuerzos, por favor Lo siento muchachos, estaba llamando los refuerzos, quiero que lleguen lo más rápido posible Vamos a tapar el mapa, no quiero que me fatalleen, ya saben como soy, de vagina, así que voy a tapar el mapa muchachos Voy a tapar el mapa muchachos, a mi no me gusta eso, a mi no me gusta eso Wow, que novedad, Dead Prophet, nuevo héroe Mano, hay que empezar el día con el mejor héroe que tenemos Acá me tocó contra el Slark, voy a cachar Slark, voy a coger ese culo de pescado que tiene, si Oye, Tuscar, escúchame, cortas la segunda wave, ya Oh, que fue, los caché, me los caché, para que me estén tipiando Me los cacharon No hablo anciano, no hablo anciano, no sé que me está diciendo que me trajo No hablo anciano Ay, este anciano, está jugando desde el asilo, seguro ¿Qué habrán computadores en el asilo? Anciano Ese papita habla como un pendejo, ¿no? Como si fuera un chivolo, como un anciano Abuelo, la gente está celosa por nuestra relación, ¿qué opinas al respecto? Que se vayan a la mierda Que no importa, te quiero Wakanda, thank you very much, bro Una relación normal, de streamer a viewer, nada más ¿Cuál es el problema de ser un, de ser CPP, tus CPPs? Yo soy tu CPP ¿Quieres que le diga? Le hablo, ¿qué quieres que le diga? Le hablo Ya, con esa voz así puede entender, creo Párate, 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 muere, muere, ya saltó, ya saltó Bien, 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 me lo caché ese pescado, me lo caché No reniegues, Mariano, fuerza, fuerza Personalidad, demuéstrame personalidad en esta partida Aguantad la cachada nomás, Mariano, abajo estamos metiendo pinga No, estoy cachado, estoy cachado, pero este hijo de perra no entiende Entiende, hijo de perra, entiende de una vez, huevón Por favor, entiende Ay, yo lo veo Ahí, ahí, ahí Espacio para, está bien, espacio para pescueso extrovertido, está bien Abuelo, dicen que en este fest van de los lobitos gaaat Abuelo, dicen que en este fest van de los lobitos gaaat No, era lazo al bat, huevón, lo matamos Puta, el bat me está cagando todo el juego, amigo, bat de mierda Hoy se va Hoy se va a traer chupa pinga Era que le metas más la... Era para decirte, huevón Matamos No, si tiene más velocidad, huevón, se va a correr, nada Matenlo, manchex El bat animalito del señor Pues mira, lo caché, huevón, ¿te dejo entrar? Maten, tarao, mojón de mierda Tarao Tarao Muy bien, muy bien, bien jugado, muchachos Ay, que vuelo baboso Que vuelo tarao, huevón Porque me ha visto la pinga en el baño Me quiere matar todo el rato, huevón Puta, se pago, huevón Montenviciado, coca de su madre No tiene visión, coca de su madre Ayuda Si, ulti, claro Si, ulti, claro Si, claro Están las goles, por favor Se la silenciamos Silencia esa mierda, verdad oye ya hace bastante daño vamos pescuezo está listo 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 ese juego amigo por favor bueno si conectamos el juego si ganamos pero no conecta ni mierda es idiota o sea hace cuánto que no mete un juego no me tiene un jugo hay rato estamos esperando y no mete junto a tu centro de la copia salen de grado o clover con tu risita si me estás escuchando escucharme tienes que ir con la gente pero el esmo mano dónde está se acaba chapa vamos a uno y matamos me quiero sacar la mierda con un concha de su madre me llega el pincho quien chucha sea o mano pueden pueden banear ese concha de su madre acá no usamos violencia por favor a la primera strike a la próxima te baneamos a acá no usamos violencia acá todo lo resolvemos hablando ya por favor lo que se mate está bien matate matate buena buena vez es un chaleco el cabero te aplico tengo tengo para curgarme acá está el tengo visión de noche no es el CROJAN no sé lo que es hay que tener cuidado con el Oye, ladrón de farm Das asco abuelo, solo ganas 4 vs 5 Amigo, ganar es ganar 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 es ganar No importa si ganas por mucho o por poco Ganar es ganar Ay, que bueno, hermano, que gozo somos, viste Buena jugada, hermano Muy bien jugado, loco Qué calidad, con chasumar y jugadores Muy bien, Benji El Benji Ganar es ganar, no me importa 4 vs 5 5 vs 2 5 vs 1 Ganar es ganar, weón Cualquier cosa que quieras decir es excusa Oye, porque le meten todo al que ha quiteado, ¿verdad? Son pendejos Ya, pega, pega, pega La he metido todo al quíter, weón Qué chichetito ¿Qué chichetito? Yo he metido mi ulti que carga en 5 segundos Son la cagada Ganar es ganar Ganar es ganar No me voy a aburrir de decir eso Ganar es ganar Según tu lógica, entonces Hueco es hueco También Confírmeme Esa nota Abuelito Villagroso No, pues weón Este es distinto Estamos hablando de una competencia ¿Me entiendes? Ganar es ganar Pero no significa que hueco es hueco No va a haber Cachate un No sé, weón Anda, cachate un Una burra A ver Bueno, podrías, ¿no? Pero Qué asco Has elenchado, tío Venga, ve, mátalo Uy, tienen las sierras A ese rubi le tengo odio Un buen tramo A morir y matarlo Estás idiota Que nadie es larga, ¿eh? Ya, cloxito Estamos haciendo huevas A ver Arriba hay un DD, ¿eh? Que lo chape Mariano, ¿no? Arriba hay un DD Ustedes no nos guardan, no empiezan ¿Qué es el DD? ¿Me hao Higgs? ¿Era bueno acá al Higgs? ¿Si no? O Lincolz Locadraso Dame eso ¿Cuándo me falta? Ya, 1600 En 10 segundos Escuchen, el Russian ya va a salir, ¿ah? No se veamos nada No se veamos nada O el gancho 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 No se puede, no se puede. Ya, hacemos, Roswan? ¡Ay, ayúdame, por favor! ¿Tienes requiem? Ah, puede ser, vamos. ¿Tienes gancho? Dura bastante Es un fear de cuánto, de dos segundos Está pendejo Esa mierda ¡Ay, Roshan! ¡Aseguramos! ¡Habla! Papita, ¿quieres esto? ¿Alguien quiere esto? ¿Para tus brujas? ¿Quieres esto? Segura, segura Que la chape el Chauffin No, Chauffin tiene una botella En el jugado, haciendo espacio, ¿te das cuenta? ¿Cómo es espacio, papi? Haciendo espacio el Clover Up Para hacernos el Roshan ¡Qué gran tipo! ¿Qué tipazo? Falta abajo nomás ¿Esperamos al Clover o a la mierda? A la mierda creo, ¿ah? Ah, a la mierda Si no vale, te resulta algo Oye ¡Cara! Oye, ¿quién lo está usando, ah? Oye, ahora mi Kicks Bien jugado, muchachos Lo logramos Lo lograste, Mariano Ya gana El anciano gana Ganar es ganar Mierda 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 Va a otro juego Man 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 Yo sé Que era 4 versus 5 Pero, ¿qué hago? ¿Me dejo ganar? Me dejo ganar Porque ellos son 4 Y yo tengo a 5 jugadores O sea, no Brother Escúchame Da igual O sea, no es mi culpa Que se haya desconectado No es mi culpa Nunca regresó Estábamos esperando Todas las pausas Y nunca regresó O sea ¿Qué hago? Mierda 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 Mierda